Habilitan postulación para ingreso a la carrera profesional de enfermería. Se viene el concurso para el ingreso a la carrera profesional de enfermería, ejercicio fiscal 2022. Los rubros que se crean son para los profesionales permanentes, nombrados. Aclaro así porque hay funcionarios contratados y nombrados. Tres instituciones van a estar entrando en este proceso, que es el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social, y el Hospital de Clínicas, una. ¿Hasta el momento se conoce la cantidad, licenciada? No, hay todavía una cantidad de personas que vamos a estar entrando en el proceso del concurso. Estamos en el periodo de la carga de datos. Se habilitó una plataforma en el Ministerio de Salud, donde uno va a estar cargando los datos, su nivel de formación, especialidades, todo lo que piden los reglamentos para el concurso. ¿Actualmente contamos con nuevos profesionales aquí en la séptima? Sí, en el ejercicio fiscal 2021 hubo un concurso que es de nombramiento, que los personales que estaban en carácter de contratados pasaron al rubro permanente. Todavía no tenemos el listado oficial del Ministerio, que va a tener que proveerle al jefe de recursos humanos para saber la cantidad exacta de personales que accedieron a ese rubro o pasar al rubro permanente, de contratado a permanente. Entonces, también una noticia bastante positiva, licenciada, para el listado de gente que estaba esperando. Así mismo es. Y más que nada, mucha emoción también del gremio de Blanco, de las colegas de Blanco, ¿verdad? Porque para conocimiento tuyo nosotros tenemos tres niveles de formación de las enfermeras, el nivel auxiliar, el nivel técnico y el nivel profesional, o las licenciadas y licenciados en enfermería. Y este concurso va a ser en los tres niveles de formación. Cada nivel de formación tiene nuevamente cinco subniveles, ¿verdad?, de acuerdo a la antigüedad. Dos mil rubros en cada nivel se van a estar habilitando para las 18 regiones, ¿verdad? Y más que nada se va a tener en cuenta también las documentaciones que lleva su porcentaje. Por única vez no va a haber un examen escrito, ¿verdad? Así se le va a dar un puntaje a la carpeta en sí, ¿verdad?, a las documentaciones legales de cada concursante. Las postulaciones se realizarán desde hoy hasta el viernes 8 de julio de 7 a 19 horas.